de ir y buscar a un padrino porque les dicen aquí estos señores que se apadrinen y van y buscan un padrino y quieren que el padrino les diga que están bien que no hay problema, güey o sea, quieren que le digan que no hay problema, que pobrecita que cómo sufre ay pobrecita, cómo sufres tú no eres culpable, dice el quinto capítulo al parecer has nacido así y no o sea, la sugerencia del padrino del que no es cómplice le va a decir, chingas a tu madre chingas bien a tu puta madre si no quieres la pinche sugerencia y no quieres que te diga nada, anda y sácate a chingar a tu madre por esa puerta sácate a la chingada, vete y no sufras, sé feliz prostituyete bien bueno, ni prostituta eres porque no cobras no es para las mujeres, ahorita me cambio para los hombres porque no es para no dejar este tipo que no es para no dejar este tipo no, no, no pinche padrino ahorita le reclaman a ese güey este pero no un padrino así como yo lo consigo chuy un padrino como yo lo consigo no se anda con mamadas que si le digo algo al pinche Morris hace rato o sea, este güey me está diciendo que yo la cagué porque yo le envié la ubicación y ya andaba por Naucalpan padrino ahorita todos están diciendo que los trajo por terracería pero los trajo aquí y este güey iba para Naucalpan o sea y quiere culpar al padrino pero dicen que el padrino se tiene que quedar callado o sea que tiene que escuchar al pobrecito inútil pendejo ¿no? que lo tiene que escuchar y quedarse callado para que no se resienta a la chingadera y no se vaya yo digo por mil que se saque a chingar a su madre nosotros no lo fuimos a traer por todo lase de pedo no se deja guiar un maldito ha dejado no se deja guiar oye chuy nos paramos en la mesita de la gasolinera nos vemos en la gasolinera de Jajuevo nos vamos a cargar gas y pegamos así nos vamos ahí nos pasan uno porque traen bochito y venían cuatro y no traen un asiento yo digo echame uno acá cargo gas y le digo ¿no vas a echar gas? no luego anda bien emputado perdido wey que ya se perdió wey que no trae gasolina que dale madres que la chingada que ya pagó casetas wey oye wey no mames pues apadrínate ay me lleva la chingada menta o sea que tienes que apadrinar un viejo un viejo se tiene que apadrinar así con la que vea más joven de por allá apadrina esas niñas que nomás andan fugando allá afuera que están ahí este con esas se apadrina ¿cómo funciona esta chingadera enséñame te echo humildad un padrino como es no le puede preguntar a otro más grande que él no para el para el facebook para aplicaciones whatsapp en lo que decía acá mi padrino tinder que a mí me salen dudas ahorita me regreso a mí me salen dudas cuando yo escucho a la gente padrino yo no escucho normal yo escucho chueco entonces decía el padrino que las fotos que esto parece putero y todos ajaja yo digo ¿y cómo sabe la mujer que es cómo es un putero yo le hubiera preguntado eso a mi esposa oye hija de la chingada que a ver a ver vamos a ver qué pedo ¿cómo sabes cómo es un putero por dentro? aquí no me pinche checa el cerco para nada yo fui con los cuartos y quinto y no no checa la pinche historia así como cuando dice no combina el tapete con las porquinas de las mujeres para las que entendieron entonces yo no puedo apapachar a un güey como ese no yo no los puedo apapachar si quieren sino que se vayan allá a la hacienda que se vayan un cuarto y quinto chuy neta o sea si quieren a alguien que no les diga su verdad dice que no les huye la lana pero no se deja guiar no se deja guiar le dices así no pendejo agarra una pinche si todavía si no sabes usar el maps no creo que se hagan usar el excel ni nada de esas no no creo no creo güey entonces si no sabes usar así el excel ni nada de esos programas powerpoint nada nada entonces a una libretita hace uno para a una libretita lapicero y anotar cuánto entró cuánto se gastó matemáticas comunes cuánto ingresó cuánto se gastó y cuánto me puedo gastar ¿no? pero no puedes andar regalando a las a las a las princesas allá llevándolas a pues ahí está la fuga de dinero el regalito el pastelito las florecitas el hotelito pues no te pases de verga o sea también le quieres decir al padrino que ya te quieres ir a la verga de doble A porque no funciona el que no funciona eres tú güey ah pero si lo regaño se va a ir se va a ir ya dele sus pinches llaves y que se bote a la verga vete a cochilar para allá que te apapache el napo güey neta ya no apapachas este güey pobrecito mi pendejo mi pendejo neta entonces buscas un padrino o un cómplice y el padrino dice padrino o cómplice el tema ¿sí o no padrino? Simón padrino o cómplice y los padrinos ¿qué tipo de padrino quieres ser? ¿qué tipo de padrino quieres ser? ¿quieres? yo conozco y mi padrino al grupo al que yo llegué mi padrino ese güey le gustaba traer borregos atrás de él ese güey padrino le gustaba así tener el grupo así lleno y le gustaba que todos fueran es más te invitaba a la rifa no te cobraba la gas para que no cooperaras ahí güey o sea pero pero que fueran atrás de él nada más él quería ir así me sentí hace rato que fui con el napa al mole este me sentí así como cuando te sientes y ese cabrón trae eso y me lo recordó a mi padrino sírvanle a mi padrino así como que te sientes acá como que como que te inflas y como que yo digo no mames esas mamadas que no nomás así sírvanle a ese pendejo yo me sentía más al gusto ¿no? y me recordó a mi padrino porque mi padrino andaba con todo o sea quería traer un chingo de gente para que dijera ese ese si es padrino ¿no? pero que las 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 atenciones el reconocimiento se lo llevara a él caminante y los demás no tenían que hablar no tenían que pensar no tenían que o sea no tenían este no tenían que crecer en un programa de alcohólicos anónimos nada más él nada más el viejo nadie podía brillar atrás de él nadie o sea tú podías así ver tratamente recuperado pero no ser más que él en una tribuna no saber más no leer o sea tú tenías que leer pero lo básico ¿no? y allá afuera tampoco podías esperar al padrino te decía si querías salir en el económico padrino te decía que el dinero el dinero en manos de pendejos es dinamita y te decía el viejo que el dinero que gracias a que habías tenido dinero te habría puesto tu madre que más te vale que te mantuvieras así abajo sencillo con lo elemental con lo necesario nada más y yo decía hijo de su puta madre pinche viejito hijo de su puta madre ¿no? así que querías que estuviera así que estuvieras así así este que no lo superaras wey porque si no pues que iban a decir del padrino que iban a decir que la hija lo superó al padrino o que la hija lo superó al maestro entonces lo ibas opacar y te querían opacar wey ¿qué clase de o sea qué clase de padrino eres y tú te consideras padrino los que se consideren padrinos de aquí ¿no? ¿qué clase de padrino te consideras? allá el chayán pues es la única vez que ya no quiere dice que si lo quiere que lo terapé pero no se mete en pedo nomás allá en Querétaro poquito pero como que aventó chinampinas para todos lados métete bien en pedos cuando me quieras terapear wey si te la quieres ganar si la quieres que la terapia te la tienes que ganar métete bien en pedos puto métete bien así bien en pedos bueno que hoy me gustó su tribuna es la primera que como que medio ha hablado de su ahí le trató de disfrazar para que no vieran que es su verdad y que pensaran que está mintiendo nuevamente pero hoy más o menos es lo más cercano a su realidad que es escuchado que es escuchado que la terapia a veces no pesa de todos que no pesa o sea que a veces cualquier persona no te puede terapiar y cualquier persona te puede terapiar efectivamente cualquier pinche pendejo puede terapiar a cualquiera eso que decían que los nuevos no pueden terapiar a los viejos también es una pinche falacia es una pinche mentira así los nuevos tienen que terapiar a los viejos ¿sabe? ¿pa' qué padre no? porque yo soy pendejo y yo terapia a los viejos ¿y sabe qué hice? nomás me comprometí y luego los putazos venían pa' acá ¿por qué? porque el viejo ya sabe ay pendejo échale y ahorita a la vuelta mi padrino nunca me la perdonó yo me subía y les tiraba a los viejos y se subía atrás de mí y saco hijo de su puta madre pero eso es lo que tiene que hacer un nuevo subirse y decir lo que piensa no puedes hablar de así de recuperación cuando vas llegando no puedes hablar porque no la traes pero si te subes y hablas lo que traes lo que piensas así como pendejo como estaba yo pues ¿qué crees que es lo que va a pasar? que me van a ir quitando a los pendejos poco a poco padre ¿no? otra cosa bonita es que les tirabas a los viejos y es como cuando le pegas a las piñatas se caen los dulces güey ¿no? estás así y que dale 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 no pierdas el tino y cuando le das el pinche palo y se rompe la pinche piñata esa y empiezan a caer un chingo de dulces a huevo digo yo le pegas un viejo se emputa así le metes la pinche viata güey no le gusta y se sube y saca todas las perlas que traían guardadas así con pinches telarañas güey ni caen las perlas padrino con la telaraña no caen cabrón ¿no? fuimos a temas yo soy el de Mascalcingo no soy el de Tarcomurco fuimos a temas y un mi padrino tiene ahorita 27 años y el padrino con el que se apadrinaba es mi padrino pues no me acuerdo cuántos años tiene pero si tiene 27 no sé unos 35 no sé no 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 sé pero este vamos a temas y en una vamos a su grupo a compartir tradicional de sección México y pues no les gusta este desmadre lo que decías no les gusta que te bajes de tribuna yo no me vale madre si la tribuna no la conocí yo conocí el programa sin tribuna entonces yo no tengo pedos con eso ni me interesa ni me importa no se me ocurren otras mil cosas que me embarcan más verga que una tribuna por si tenían duda entonces este vamos y se bajan los compañeros terapean sacan su punto de vista así como que que no dirijas ahí todos la dirigían iba el Gremlin en ese tiempo iba a Yadira a Lucero no me acuerdo quién chingados más iba pero les pareció un desmadre entonces el más viejo de ese grupo era el padrino de mi padrino entonces dice ¿dónde está su grupo al final de la fe? incluso se fue con nosotros le echamos un rey a su casa dice ¿dónde está su grupo? no pues en tal lado voy a ir a visitarlos se quedó atravesado el viejito pero fue a visitarnos fue a visitarnos y cuando llegó a la fortaleza el día que les tocó compartir cuando llegó a la fortaleza llegó se sentó y cuando me dice fíjate que yo pensaba que estas madres no funcionaban pero una no te puedo decir nada tienen más gente que nosotros nosotros estamos cuatro ahí cuatro y luego no quieren venir estos señores me inyectaron la alegría así como llegaron de faltosos pero me hicieron o sea me inyectaron alegría me inyectaron fuerza me inyectaron ganas de vivir o sea me inyectaron así unas pinches ganas de seguir así te rapeando vine a tu grupo y si venía dice el viejo si venía si les quería decir sus cosas si les quería decir que están bien pendejos pero no dice no creo que si funciona está atractivo no tenemos luces neón padrino no tenemos luces así azules en la fortaleza Tlacomulco ahora que vayas padrino si te animas a salir ya de Capulbar algún día padrino así como un lunes o antes o sea fin de semana padrino así que que digas pues ahora sí le voy a echar doscientos pesos a mi carro me voy a desprender de la séptima ahorita te hacemos una cooperacha para la gas donde toca la siguiente junta el viernes el viernes con el napo ahorita nos cooperamos para el padrino trescientos varos y vamos a hacer una hoja ahorita vayan llenando la padrino vayan este no sé quién va a ser el secretario vayan este llenando aquí una hoja y le van a firmar todos le van a pedir permiso a su esposa que si nos lo presta para el sábado para el viernes que si le da permiso que va a estar una junta bien mamalona en Acutsilapa y que se trata es más si me ve señora por favor préstenos a este señor no se lo vamos a quitar dos horas tres horas no le va a pasar nada no le vamos a presentar a ninguna madrina todas estas ya están apartadas no es más yo se lo cuido yo me comprometo a que este no ande de pito loco yo me comprometo ahorita la gasolina nos cooperamos el permiso ahorita ya lo redacta acá mi madrina ya está padrino ya está así que se salga de Capulbac hay algo más aparte de Capulbac padrino hay así hay otras ciudades hay un mundo hay un mundo completo padrino está chingón hay alcohólicos también allá también allá terapean padrino bueno allá en Acutsilapa no está chingón la ciudad plástica padrino es más pues se puede hasta traer un negocio para acá y vender mercancías yo no allá venden todo no se va más para allá para mi pueblo y venden el barro todas las cazuelas ollas todo eso y se lo trae para Capulbac padrino para que cuando llegue aquí y ponga su negocio así de plásticos y de calentadores de anafres de todo eso y ponga cazuelas y ponga jarritos para que nos dé el café de esos de barro y que vengan los Capulbacos que tampoco no salen que digan ah el padrino si es un padrino de mundo si le sale es como así como internacional digo padrino para que se vea que está así con la fortaleza o sea para que no después diga esta madre no funciona no sirve la fortaleza pinches herederos son unos pinches chismosos no yo dirá y lo he dicho muchas veces desde que yo llegué a la fortaleza porque se han acercado muchas personas a la fortaleza y le han hecho de pedo chulo que porque no somos lo que esperaban o sea que que somos un fraude que no les damos o sea que ellos pensaban que les íbamos a llenar sus grupos que iban no yo desde que llegué padrino o sea desde que llegué a la fortaleza yo dije que le voy a aportar yo a la fortaleza que le voy a aportar yo a la fraternidad no que me van a dar no que me van a dar porque si estás con la idea de que te van a dar te vas a desolucionar estos weis no te dan nada no te dan nada por eso yo como los políticos de hace año padrino el PRI ahorita te prometen todo te prometen un puente cuando no necesitas un puente pa que vergas queremos un puente si no tenemos río te hacemos el río no mames te prometen todo padrino a mi me gustaban los pristas de hace muchos años yo no soy de ningún partido político para que no me vayan a pelear ahorita no me vale bien ver también quien estoy gobernando no me interesa no entonces me gusta ya para ir terminando me gusta como como pensaban los políticos de hace muchos años el PRI llegaban y decían así como Héctor Suárez en sus programas yo no les prometo nada porque no les voy a dar nada pues bueno ya estamos hablando claro si no estás esperando compartamos quien sabe que tantas mamadas sácate la verga de esos pinches préstamos ahorita que me acordé de compartamos fíjate en cuanto estés así ya el tiempo que estés en pinches préstamos sacar así dinero de escarbar un hoyo para tapar el otro y luego escarbas otro para tapar el otro no vas a salir del pinche atolladero donde estás y menos con los pinches colombianos que te pasan a cobrar diario todo chiquitito ya ni electra es que son 200 diarios no pues hazle la cuenta al mes hazle la cuenta cuando les terminas pagando pinche latín maldito a 150% creo te cobra el interés el puto la otra vez le saqué la cuenta hijo de su puta y ahí estás ahí en muchos lados esa madre no te va a llegar ahí ese pinche así otra vez así matemáticas básicas si ganas 10 mil al mes un ejemplo yo sé que tú ganas 100 mil pero nos vamos a hacer bolas en las cuentas si ganas 10 mil al mes y el día de hoy no te alcanza no te alcanza lo que ganas si tú vas y sacas un préstamo de 20 mil pesos o de 30 mil o de 40 mil y vas a pagar 2 mil al mes mi lógica mi lógica dice que si no podías vivir con 10 mil al mes mucho menos vas a poder vivir con 8 mil no te va a cargar más la red y vas a decir pues es que los 8 mil los 40 que conseguí pues los utilcitos los gastaste pendejo uno te fuiste y gastaste ahora no pagas de puta de 500 ahora pagaste de 5 mil no quedaron 35 el hotel los mariscos porque te consentí te consentiste ahora les invitaste monster a todos los padres no te quedaron 20 mil de los 40 mil no que pagaste tus deudas porque no los invertiste nada si hubieras invertido 40 mil los que conseguiste y los hubieras invertido en algo y te generaban una lana estoy totalmente de acuerdo se llama deuda buena pero si consigues nada más para tapar los demás hoyos se llama deuda mala y te va a cargar la verga más más te va a cargar la verga pero no vamos a ver por qué no tiene lana ese güey vamos a ver por qué no tiene lana ese güey vamos a ver en dónde se está yendo la lana que gana porque es bien fácil que ganarse por qué no ves toda la neta por qué no cabes bien que me he ganado puto no hay lana me está cargando bien la verga no así era cuando yo llegué ahorita me lo recordó mi padrino ahora sí ya me bajo padrino dale dale y son tres campanas güey ya le iba a quitar una pero chica mediana grande con esta me bajo padrino dale grande padrino chava cuando yo llegué a la agrupación al tiempo no fue al principio ni fue al primer mes ni fue al segundo fue al tiempo no me acuerdo pero yo del primer año al segundo año batallé un putero así como muchos de ustedes yo batallé de amadres morrines entonces yo llegaba a la tribuna llegaba a la tribuna y les decía aunque mi grupo era tradicional porque yo llegué a un tradicional y yo llegué a la tribuna y ya desde ahí me estaba desquiciando y les decía pinches mentirosos pinches chismosos pinches farsantes hijos de su puta madre no que las mieles de doble A no que lo mejor estaba por vivir váyanse a la verga si yo llegué en pinche carro a la agrupación no era mío pero llegué en carro no traía para la séptima compraba galletitas no mames iba ya que iba del primer año al segundo año no me acuerdo en qué mes y ya no traía me pasaban la pinche séptima y yo agachaba la cabeza ya no traía iba en bici padrino y les dije pinches farsantes chismosos no que lo mejor estaba por venir váyanse a la verga chinguen a su madre pinches mentirosos farsantes no no chinguen a su madre puras pinches mentiras me está yendo peor que cuando llegué yo estaba mejor cuando llegué y como siempre lo que le decía hace rato se subía a mi padrino al final y mi padrino le ha tratado de bajar a las groserías pero cuando le picas el cundillo entonces me decía primero empezaba mira mi querido Edgar yo nomás te quisiera preguntar porque dices que cuando andabas en la actividad despertabas sin ningún pinche peso todo tembloroso con la malilla del alcohol y de la droga y que en dos horas o sea que tú nada más necesitabas dice yo me acuerdo que nada más necesitabas que alguien te invitara una copa o dos para que te haga la tembladera y que en dos horas tú ya traías botellas grafas y dinero para seguir pisteando todo el día y toda la noche y le digo si padrino ¿de dónde sacabas el dinero? ¿cómo lo hacías? ¿en qué trabajabas? ¿cómo lo generabas? dime wey ¿de dónde lo generabas puto? o sea dices que traías más que traías así un chingo de dinero que te valían madre las casetas Acapulco no las de Capulac las de Atlaco cuestan 47 pesos hijo de tu puta madre pagabas de 500 en Acapulco wey no y dices que te llevabas así un chingo de carros y le pagabas a los vecinos ese wey dice que le pagaba a toda su colonia allá en el distrito ya ve que son bien largos pinches malditos chilancos que se llevaba la suegra el hermano el primo a todos wey y ahora no puedes pagar dos casetas de 47 pesos ay que tenías más vano de amadre de donde lo sacabas como decías en donde trabajabas en el 8 trabajabas en el cajero en el banco en que trabajabas en que trabajabas wey no maldito pinche ratero me dijo mi padrino hijo de tu puta madre si nada más estabas transeando a la gente en puras pinches cosas chuecas así todo dinero fácil a huevo pero ahora te va a costar hijo de tu puta madre y si te quieres alivianar le vas a tener que caminar por la derecha puto si quieres si no bótate a la verga no sufras vete a robar vete a robar wey y ya si ganas un chingo de dinero para que compres a tu esposa nuevamente a tu familia hijo de tu puta madre ya ves que con puro dinero aquí te quieren no a nosotros no nos tienes que invitar nada ni nos tienes que comprar no aquí si quieres estar con nosotros te vas a alinear si no no hay pedo de donde no mames puro pinche robar no y eso no le gusta yo nomás estoy poniendo ejemplos padrino nomás estoy poniendo ejemplos así de lo que uno a veces no le quiere decir a los talleres yo le quisiera decir eso al morris no hay triángulos siempre yo quisiera decirles así pero pues la neta no puedo tiene que cuidar al que va llegando tienes que no tienes que decirle sus cosas tienes que decir sabes que padrino entre más les dices que se larguen a la verga no se van wey están como mi señora aferrada le dices a tu amiga que ya no se va no se va wey más se aferra ya che este wey porque me quiere correr ya tiene otra sufrimos todos hijos de su puta no me voy para que se chinguen neta padrino yo con eso les comparto espero no haberlos intolerado si no importa esto es de que suban las emociones ya les hablaron de amor de pues ahora se distorsionó el padrino triángulo ya cuando vengas ese wey ya es más así espiritual ya le bajó yo por eso les comparto felices 24 gracias padrino por comanitas experiencias adelante compañeros buenas noches de nombre les agradece de forma de colorito rogarito como napoleon el físico de la terapia y para mi es un disgusto estar aquí y de este grupo las balabierga este pues mira mira padrino yo vengo a comprometerte pero bien wey vas por tu campana el viernes wey vale porque no mames a ver si así va el hijo de su puta madre porque no ha ido a ninguna junta de nosotros wey y en las fortalezas no hay campanas hijo de tu puta madre para que vayas aprendiendo pinche estúpido no si no somos sus pendejos ni los de Toluca somos sus pendejos wey o se disciplinan o chinguen a su madre no llegan a las nueve no bótense a la verga ya se va a acabar la junta tengan tantita vergüenza de cerrar la mamadora por esta noche si es que son padrinos recuperados hijos de toda su puta madre así es lo que diría no te va a solapar el padrino yo soy un padrino que no solapa por eso algunos se han ido a Tlacomulco por eso el morris los ha convencido el hijo de su puta madre se han ido a otras haciendas han estado de fix colondinas alambreras las hijas de perra tienen un hijo de uno un hijo de otro se acostaron con un chino de hijos de su perra madre y que no son putas es obvio que no son pendejas no quien le dijo que en la cuchilapa